Todo lo que tengo en la vida mi ternura escondida mi ilusión de vivir todo te lo diera contenta porque tu pensamiento no apartarás de mí pero como no me has querido y lo que te he ofrecido no te puede importar muere la esperanza que adoro pues teniéndolo todo nada te puedo dar todo te lo diera contenta contenta porque tu pensamiento no apartarás de mí pero como no me has querido y lo que te he ofrecido no te puede importar muere muere la esperanza que adoro pues teniéndolo todo nada 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 te puedo man nada nada te puedo nada